¡Hola! Esto es Made in Sarai y os doy la bienvenida a una nueva receta especial para Navidad. En el vídeo de hoy vamos a hacer una deliciosa mousse de turrón con base de galleta y una ganache de caramelo salado. Recuerda que en el vídeo anterior hicimos un turrón riquísimo que puedes usar para esta receta. ¡Empezamos! Las pasamos por la picadora para hacer las miguitas. Haremos la base de galleta con almendras y galletas integrales, aunque puedes usar cualquiera. Le echaremos la mantequilla derretida en el microondas. Si no usáis galletas integrales puede que necesitéis un poquito menos de mantequilla. Mezclamos todo bien hasta hacer una pasta. A mí me gusta que se pueda aplastar pero que al mismo tiempo quede un poco suelta, prensada pero sin ser un mazacote. Podemos usar el molde que más nos guste, más alto, más bajo, más ancho, el que queráis. En mi caso para ganar un poco de altura en el molde he puesto una lámina de acetato. Para que se prensa mejor yo le echo primero la mitad de la mezcla. Lo podemos aplastar con una cuchara pero con un vaso será mucho más cómodo y llegaremos a todos los lados. Cuando hayamos fijado la primera capa le echaremos el resto a las galletas. Lo aplastamos hasta que quede bien lisito y compacto. Lo meteremos a la nevera congelador para que enfríe y de mientras podemos preparar la ganas. Podéis usar la receta sin sal pero os recomiendo que la probéis. Entonces rebaja el dulzor del postre y además está súper rico. Deberemos tener el chocolate derretido y la nata caliente. El chocolate aunque se temple un poco nos bastará con que esté un poco fluido. Y la nata la calentaremos más tarde, justo antes de usarla. Ponemos a fuego suave el azúcar y la mantequilla. Dejamos que se funda un poco y coja color. Cuando esté un poco líquido podemos ladear la sartén para repartir el calor, pero sin usar ningún tipo de utensilio. Lo mantendremos unos minutos a fuego suave hasta que espese y tome un color a caramelo oscuro. De mientras calentamos la nata. Tiene que estar muy muy caliente. Si no, el contraste de temperatura va a hacer que se cristalice el caramelo y también os puede salpicar y hacer una quemadura importante. Así que echaremos la nata poco a poco y removiendo constantemente. Equilibramos la temperatura y queda la mezcla muy homogénea. Podemos bajar un poquito el fuego y terminar de echar la sal para mezclarlo todo. Echaremos este caramelo caliente sobre el chocolate que hemos derretido antes. Podemos echarlo en dos tandas para que sea más fácil. Y ya veis que se mezcla enseguida. Ahora que ya está templado, podemos probar un poquito y comprobar el punto de sal. Si vemos que le falta, le añadimos un poquito más. Y no tengáis miedo, ya que las demás elaboraciones son mucho más dulces. Echamos nuestra ganache en la base de galleta. Como aún está templada, la podremos estirar sin problema. En este caso he usado tres cuartas partes para la base y he dejado el resto para decorar por encima. Y lo alisamos para que quede lo más nivelada posible. De manera totalmente opcional, podemos echarle trocitos de barquillo o incluso frutos secos o pepitas de chocolate. Recuerda que la receta de este turrón la vimos en el vídeo pasado. Cuanto más sabroso sea el turrón, más rica será la mousse. Lo primero de todo, pondremos a hidratar la gelatina en agua fría. Os dejo la receta de este turrón tanto aquí arriba como al final del vídeo. Lo ponemos en un cazo a fuego suave junto con la leche de almendras y la nata. Dejaremos que se deshaga el turrón poco a poco, removiendo siempre del fondo el cazo para que no se pegue. Y cuando la mezcla esté ya bastante caliente, echaremos el azúcar. Así se disolverá mucho más rápido y evitamos que se baje hasta el fondo. Mezclamos bien y nos aseguramos de que no quede ningún trocito de turrón. Para ayudarnos, podemos darle unos toques con la tourmix. Cuando la mezcla esté bien caliente, escurrimos muy bien la gelatina y la integramos. Para que nos quede una mezcla homogénea, lo pasaremos por un colador. Así eliminamos cualquier impureza de la gelatina o posibles trocitos de la almendras del turrón. Aunque a priori no sea visible, siempre queda algún tropezón. De esta forma nos aseguramos una mousse suave y fluida. Ahora deberá bajar a los 30 grados para que no nos estropee la nata cuando la incorporemos. Os dejo aquí el tutorial completo para conseguir picos suaves y firmes. Aquí en esta receta vamos a necesitar la nata semi montada, es decir, en picos suaves. Si no tenéis termómetro, os diré que a mí me ha tardado unos 45 minutos en bajar la temperatura. Lo he removido de vez en cuando para que no se seque y se me haga un acuesto a la superficie. Añadiremos la nata en picos suaves, en dos o tres veces. La primera echamos unas cucharadas y mezclamos. Así aligeramos la mezcla y nos resultará mucho más sencillo integrar lo siguiente. Es muy importante hacer movimientos envolventes y no tener prisa. Ahora, si mezclamos sin sentido, se nos va a bajar la nata. En este paso le vamos a dar muchas vueltas. Por esta razón echamos la nata semi montada. Si la añadimos totalmente montada, se nos cortaría. De esta forma podemos manipular la mezcla durante bastante tiempo sin miedo a que se nos estropeen. Cuando esté todo bien integrado, lo vertemos mientras se esparce por el molde. No hay que darle ni golpes ni movimientos bruscos. Así no se bajarán las burbujas. Como veis, el acetato nos ayuda a tener mayor altura y a mantener perfectamente la forma. Lo tendremos un mínimo de seis horas en la nevera. O si queréis un acabado perfecto para glasear, lo congelaremos completamente. Para terminar nuestra tarta, le quitamos el molde y la lámina de acetato. Con la ganache que hemos separado al principio, haremos unas decoraciones. Cortaremos la puntita para hacer unas líneas. Aquí podéis hacer un dibujo, un nombre o poner Feliz Navidad. Si os da un poquito de miedo, podéis practicar en un plato y luego hacerlo en la tarta. Y para darle otro toque de textura, le he añadido almendras crocantes. Cuando la ganache esté aún templadita, echaremos cuatro puntos para fijar la tarta. La traspasamos con mucho cuidado con dos espátulas o dos cuchillos grandes. Si tardamos un ratito entre una decoración y otra, la deberemos guardar en la nevera. Como comentamos antes en el vídeo de montar nata, tenéis picos suaves y picos firmes. Ahora con la nata totalmente firme, haremos unas montañitas para decorar. Y como punto final, unas almendras laminadas recién tostaditas. Antes de que venga alguno que yo me sé, voy a coger un trocito que no me puedo resistir. Es un postre suave y muy cremoso, con contraste de sabores y texturas. Está delicioso. Podéis hacerla como excusa para hacer turrón casero o para terminar el turrón que os sobre. Da igual, cualquier excusa es buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!